Durante el mes de febrero se advirtió por los científicos que la falta de exámenes para detectar los cánceres urológicos es una amenaza creciente en este país por eso hoy le hemos pedido a un experto que nos hable de esa amenaza les damos la gracia y la bienvenida al doctor dayron rodríguez especialista en urología bienvenido doctor a veces la gente se aburre si uno empieza a hablar de que la pandemia provocó esto la pandemia porque ya la gente quiere olvidarse de eso pero lo que pasa que ahora precisamente hay datos fehacientes de la cdc que por ejemplo en el año del encierro cuando muchas consultas cerraron y los hospitales no aceptaban a personas más de 3 millones 900 mil personas dejaron de hacerse exámenes urológicos incluyendo hombres y mujeres y usted ahora está viendo las consecuencias si exactamente la pandemia nos trajo muchas cosas que afectaron el sistema de salud de la forma que está diseñado o que está que debe funcionar nuestro sistema de salud y una de ellas fue que muchos pacientes obviamente con miedo el miedo que tenían no iban no asistían a sus médicos para hacerse sus exámenes de rutina exámenes que ellos hacían usualmente anualmente y creo que se creó cierta costumbre a decir bueno si estuve bien por un año estuve bien por dos años y no vi a los médicos pues no los tengo que ver tan frecuente y entonces muchas veces los pacientes ahora ya han dejado de ir al médico como lo hacían antes o como le estaban acostumbrados a hacerlo y qué es lo que pasa que con al no ir al médico al no chequearse no hacerse el screening adecuado para estos tipos de cáncer especialmente cáncer urológico estamos viendo que la incidencia está volviendo a subir pero más que eso es que estamos viendo que ese paciente que ahora se está presentando que a lo mejor no se chequeó por dos o tres años cuando se presenta con ese cáncer urológico pues entonces ya se presenta con una etapa muy avanzada donde si ya el cáncer está mucho más avanzado de lo que hubiera estado si ese paciente se hubiera visto más frecuente una vez al año en este momento cualquiera en la calle si le hablan de cáncer urológico pues dice así el cáncer de la próstata pero eso no mata tantas personas evidentemente es uno de los principales cánceres que afectan a los hombres pero qué tal las mujeres exactamente si el cáncer de próstata es uno de los que afectan mayormente a los hombres uno de cada ocho hombres hispanos en los estados unidos va a ser diagnosticado en su vida con el cáncer de próstata uno de cada 30 de esos hombres va a desgraciadamente morir del cáncer de próstata así que es un cáncer muy 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 importante que aunque si la mayoría de los cánceres de próstata tienden a ser de bajo grado y no causan una mortalidad muy alta existen ciertos pacientes que si tienen un cáncer con un alto grado de mortalidad y con una histología que los lleva a ese cáncer ser más agresivo y esos son los pacientes que nosotros tenemos que que identificar en las mujeres las mujeres no tienden a tener un nivel muy alto de cánceres urológicos tanto como lo tiene el hombre por la próstata pero si las mujeres también padecen de cáncer de riñón cáncer de vejiga cáncer del tracto urinario que también se tienen que evaluar especialmente si hay una mujer teniendo sangre en la orina la sangre en la orina no es normal entonces si hay una mujer en casa que está padeciendo de sangre en la orina y está viendo constantemente que cada vez que va al baño ve sangre en esa orina pues debe buscar un tratamiento o una evaluación urológica para determinar de dónde viene esa sangre y de dónde viene esa sangre bueno la mayoría de las veces las mujeres cuando se van poniendo más mayores tienden a desarrollar infecciones urinarias recurrentes entonces una de las causas más comunes por la cual las mujeres desarrollan sangre en la orina es por estas mismas infecciones urinarias desarrolla una infección urinaria y eso les lleva a una inflamación dentro de la vejiga y esa inflamación hace que la paciente tenga sangre en la orina pero ojo y ojo en casa no podemos atribuir cada vez que tengamos sangre en la orina a tengo una infección citurinaria no debo hacer nada y toma antibiótico y listo no porque ahí es donde podemos caer en algo en algo peor que es el cáncer de vejiga o el cáncer urinario cáncer renal entonces yo siempre digo mis pacientes usted si tiene síntomas urinarios tiene ardentía dolor molestia incomodidad como si tiene una infección urinaria trátese su infección urinaria pero si esa sangre en la orina después que usted se trató la infección urinaria persiste no piense a tengo otra infección urinaria busque la ayuda de un urológico de un especialista que le puede evaluar a ver si desgraciadamente usted está desarrollando esa sangre en la orina por otras razones doctor rodríguez cuál es la ventana de irresponsabilidad en un hombre para no hacerse exámenes de próstata es decir cuando le llega a usted una persona y usted le dice amigo demasiado tarde si desgraciadamente esas historias a veces las oímos muy comunes y yo las veo en la clínica muy comúnmente el hombre hispano nosotros los hispanos los latinos tendremos a tener cierto ego a tener cierta en nuestra cultura cierto miedo a ir a ver un urólogo a ir a hacerse un tacto rectal examinarse la próstata entonces muchas veces vemos estos hombres macho machones que dicen no no a mí nadie me hace un tacto rectal y ojo yo lo que le digo a los pacientes es el tacto rectal o el examen físico es igual que cualquier otro examen físico que se hace en el resto del cuerpo el la próstata es un órgano como cualquier otro del cuerpo y como ya sabemos con las estadísticas que hemos hablado que el cáncer de próstata es tan común en los hombres y la mortalidad puede ser tan alta pues entonces hay que chequearse hay que dejar el macho en la puerta hay que dejar ese machismo y dejar eso en la puerta porque ojo otra cosa es importante saber que el cáncer de próstata no tan sólo afecta al hombre el cáncer de próstata afecta a la familia de ese hombre cuando ese hombre en casa que tiene 65 años de edad le diagnostican con un cáncer de próstata eso está cambiando completamente cómo esa casa funciona cómo los hijos reaccionan a ese diagnóstico de cáncer que ahora tiene su papá cómo reacciona esa esposa a decirle que su esposo acaba de ser diagnosticado con cáncer de próstata entonces yo le hablo no tan sólo al hombre en la casa sino le hablo a los hijos le hablo a esas esposas que por favor hablen con su esposo y que ayuden a su esposo a buscar ayuda a tiempo y es algo tan simple como anualmente chequearse el antígeno específico de la próstata que es un examen de sangre que se puede hacer rutinariamente hasta en la sala de los médicos en la clínica de los médicos primarios y un tacto rectal para estar seguro de que todo sigue bien ahora me habías hecho una pregunta que cuáles son los pacientes que deben tener más preocupación cuáles son los pacientes que deben correr y buscar ayuda a tiempo los pacientes especialmente que han tenido historial de cáncer de próstata en la familia por ejemplo tienes un tío un hermano tu papá murió de cáncer de próstata pues esos son los pacientes que ya saben que hay un historial que hay una predisposición genética en la familia que hace a ese paciente predispuesto a tener cáncer de próstata pues ese hombre no puede jugar ese hombre después de los 55 años de edad debe estar arriba de su antígeno de cáncer de próstata anualmente y debe chequearse su próstata anualmente por lo menos hasta que llega hasta los 70 años de edad ojo aquellos hombres también que tienen familiares mujeres que han tenido el cáncer de seno en la familia esos hombres vamos a decir que tu mamá tuvo cáncer de seno tu hermana tuvo cáncer de seno nosotros los jurólogos sabemos y la ciencia nos demuestra de que hay ciertos genes que causan cáncer de senos en la familia pero esos cáncer de senos también llevan al paciente o lo predisponen a desarrollar un cáncer de próstata como es que hay muchísimas personas que dicen yo tuve cáncer de próstata me operaron y me erradicaron totalmente el cáncer es decir el cáncer de próstata puede desaparecer para siempre es una muy buena pregunta si a ver en la respuesta es sí si el paciente hizo lo que tenía que hacer adecuadamente se hizo su antígeno de cáncer de próstata se hizo su examen rectal le diagnosticaron el cáncer de próstata a tiempo donde el cáncer de próstata está solamente localizado en ese órgano en la próstata y no se ha ido a ninguna otra parte del cuerpo pues entonces ese paciente al removerle el órgano al removerle la próstata el cáncer completamente se fue ya no quedó nada atrás ya no existe nada atrás entonces ese paciente técnicamente está curado de su cáncer de próstata ojo nosotros los jurólogos aunque tengamos pacientes que se han hecho la cirugía o la prostatectomía radical de la próstata donde le han eliminado la próstata completamente seguimos ese paciente de muy cerca durante los próximos años porque nosotros no sabemos si algunas células microscópicas migraron de esa próstata antes de ser removida a otras partes del cuerpo y a lo mejor el paciente después puede desarrollar una metástasis que no se sabía entonces ese hombre que se hizo esa cirugía y que dijo ya estoy curado si usualmente esos hombres que hicieron la cirugía están curados pero eso no quiere decir que no deben seguir el seguimiento urológico adecuado después de esa cirugía usted habló de la sangre en la orina de las mujeres qué pasa de los hombres es la misma situación la misma situación en los hombres y ojo mayormente en los hombres fumadores porque el hombre y mujeres porque el fumar levanta mucho el riesgo de los cánceres urológicos especialmente el cáncer de vejiga entonces usted es un hombre que tiene un historial como yo vi hoy uno en mi clínica esta mañana que llevaba 40 años fumando y ahora está teniendo sangre en la orina esos son los pacientes donde nosotros más nos preocupamos porque porque sabemos que esos son los pacientes que tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer de vejiga el hombre cuando se va poniendo más mayor la próstata se le va agrandando y puede ser que el agrandamiento de esa próstata también causa de que el hombre tenga cierta sangre en la orina lo que es importante es entender de que ni en la mujer ni en el hombre sangre en la orina es normal y los dos cuando ven sangre en la orina deben ir un urológico y atenderse para ver de dónde viene bueno doctor gracias por esa clase no y también gracias porque le dio consulta a todos los que están aquí los técnicos la jefa de piso en el estudio a todo el mundo le dio consulta antes de grabar la entrevista y le agradecemos muchísimo porque esos son consejos que representan la vida o la muerte es el doctor dayron rodríguez especialista médico especialista en urología enseguida regresamos